La alcaldesa de Chalchuapa, Vilma de Barrera, confirmó que están trabajando con la policía para identificar y ubicar al conductor responsable de atorpellar y matar a un perro que se encontraba descansando en una acera, video que quedó registrado en cámara y que generó mucha indignación en redes sociales. Al responsable le será aplicada la sanción máxima que establece la Ley de Protección Animal, la cual asciende a $1.200. Gracias por ver el video.